Un hombre falleció la noche de este miércoles en San Jerónimo de Desamparados. En lo que llevamos del año ya se registran 798 homicidios, la mayoría en el casco central de San José. Vamos a irnos ahora con la periodista Maricruz Brenes para que ella nos amplíe. Adelante Maricruz, buenas tardes, un gusto saludarlo. Hola, muy buenas tardes a ustedes y a nuestros amigos televidentes. Como lo veíamos en titulares, una puñalada fue la que acabó con la vida de un hombre en San Jerónimo de Desamparados la noche de este miércoles. Vamos a ver toda la información en la siguiente nota. Un hombre cuya identidad aún no trasciende falleció de una puñalada en el pecho la noche de este miércoles en San Jerónimo de Desamparados. Aparentemente, luego de realizar una visita a un conocido en el lugar, tuvo una discusión con otro hombre que le propinó la herida con el arma blanca. En horas de la noche, la Cruz Roja Costalicense atiende a una persona herida en un reporte que dieron al 911. Al llegar a la escena, el personal encuentra efectivamente una persona que fue herida de supuestamente arma blanca, el cual queda sin signos vitales en el lugar. Su cuerpo fue entregado a las autoridades para lo correspondiente. El ahora fallecido, cuando estaba aún con vida, caminó aproximadamente 200 metros hasta llegar a la pulpería de Don Israel para pedir ayuda. A las 9 y 5 de la noche, yo estaba acá en plan de cerrar, cuando un muchacho entró, pues ingresó acá por la puerta principal pidiendo ayuda, que llamaran al 911 porque lo habían apuñalado. Y yo llamé al 911 y 5, 10 minutos después, él se desvaneció acá en la acera y básicamente eso fue lo que sucedió, nada más. Don Israel cruzó pocas palabras con el hombre. Le preguntó la edad y el nombre. La edad y el nombre, solo me respondió la edad, me dijo que tenía 28 años y básicamente eso, entonces dice desvaneció. Cuando llegó la ambulancia, después ya me fui yo cuando llegó la policía. Es algo muy, sí, claro, algo se siente uno como impotente, querer ayudar y no poder hacer nada y lo que hice fue llamar al 911 y ahí se coordinó con la policía. Llegó la policía, luego la ambulancia y, bueno, después las respectivas autoridades, verdad, nada más. En la comunidad están bastante consternados con la situación. Varias son las versiones que circulan en la zona y las autoridades investigan para determinar lo que pudo motivar lo acontecido, así como localizar a la persona responsable de cometer el delito. Tan solo este año se registran 798 homicidios, de los cuales San José reporta 193. De ellos, 71 fueron en San José Centro, 21 en Goicoechea, 20 en Desamparados, así como 20 en Alajuelita y 13 en Pérez Celedón. De este total de 798 homicidios, 78 fueron ejecutados con arma blanca, le informó Maricruz Brenes, Noticias Telediario. Como lo hemos dicho en ediciones anteriores, lamentable este tipo de situaciones se están dando en todo el país. Y es que, bueno, este joven trató, o más bien topó, con suerte de que la persona que trabaja en esta pulpería, pues pudiera colaborar y pudiera llamar a las autoridades inmediatamente, él ingresó a solicitar ayuda. De momento la información que tenemos.